Gus, ¿cómo puedo superar una infidelidad? Una infidelidad, lo primero que hay que hacer ahí es aceptar. Aceptar que te fuera un infiel. No se puede tapar el sol con un dedo. Y hay que aceptar la realidad y llamarlo por su nombre. Lo segundo es que hay que expresar las emociones. Busca a una persona de confianza y dile, me siento con ira, con rabia, con frustración, con miedo, con enojo, con envidia, porque él se fue con ella o porque ella se fue con esa otra persona y porque me hicieron esto a mí. Saca eso que estás guardando. Tercero, tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo para meditar, para analizar, para encontrar a esa persona dentro de ti que va a estructurar y va a estudiar la infidelidad. ¿Para qué? Para que puedas finalmente tomar una decisión. La decisión es perdonar. Y perdonar a la otra persona no significa que vas a volver con ella. Significa que ya no te duele, ya sanaste. El perdón es para ti, no para la otra persona. Recuerda, un corazón roto no tiene el permiso de lastimar a otra persona. Mi nombre es Don Gus y te invito a que me sigas. Te amo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum!